...cuando dicen amén, y la mano del Señor no se ha cortado, siempre el Señor va a abrir las ventanas de los cielos para que tú y yo seamos prosperados, amén. Dios le bendiga a Paola, querida, ¿cómo está usted? Cuéntenos, ¿qué pasó? Bueno, los saludos a todos, le quiero dar gracias a Dios porque estuve, estuve muy bien buscando trabajo, en un montón de entrevistas y que salía mal de cada entrevista que iba porque por ahí te la buscaba y bueno, Dios la verdad que me sorprendió. Salió en la entrevista, salí muy deprimida porque dije, no, me piden esto, me piden el otro y quizás la carrera que estoy haciendo está más en la medicina que en los administrativos. Y cuando venía mal en la compi, digo, porque tenía una entrevista capital, dije, bueno Dios, no voy a desesperar, dije, vos me vas a bendecir y me dijiste. Termino de decir eso y a los cinco minutos me llaman y me dicen, hola Paola, bueno, me explican que tenía una entrevista. Y yo digo, bueno, sí, estoy buscando todavía, pero estaba media, bajón. Y me dicen, bueno, pero mirá que es para un banco. Dicen, en una hora tenés que estar acá, tenés que firmar todo el contrato y ya hacerse los estudios. Yo digo, ¿un banco? Y digo, bueno, sí, voy. Cuando llegué me hicieron firmar directamente todo el contrato de antemano y la verdad estoy feliz porque no lo puedo creer. Contesta, Paola, ¿cuánto tiempo estuviste pidiendo trabajo acá en la calle del alfared? Desde que terminé, a los 20 días, Dios me contestó. Y no solamente eso, hoy estaba hablando con el gerente y me dice, bueno, la verdad dice que, ¿cómo te estás yendo? Y yo, no, la verdad estoy contenta. Bueno, dice, mirá que apenas llega una computadora, me dice, ya no vas a hacer más lo que te tomamos por estos tres meses para hacer trabajo. Vas a hacer un trabajo mucho más arriba y seguir ayudando ya a las chicas directamente acá en el banco. La verdad que estoy sorprendida por eso. ¿Estás feliz, Paola? Sí. Con trabajo. ¿Cuántos kilómetros queda de la calle con tu esposo el trabajo? A la vuelta. A la vuelta. ¿Cuándo dicen amén? Sí. A la vuelta de la calle queda el banco. ¿Estás feliz, Paola? Sí, sí. ¿Quién te dio el trabajo? Sí. Aplauda fuerte al Señor. Padre, gracias por haberla bendecido y que día a día carezca más en aquel lugar y ella llegue a donde nunca me imaginaba en ese banco y salve a las almas perdidas de allí en el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Paola, querida. Aplauda fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren un trabajo a la vuelta de su casa? Levanten las manos. Está bueno, ¿verdad? Tiene conmigo. ¿Cuánto Dios da? No, no. ¿Cuánto Dios da? ¡Da lo mejor! ¡Da lo mejor! Porque Él es el mejor. ¿Cuántos saben que Él es el mejor de todos? Levanten las manos. ¿Sabe? No lo escucho. ¿Sabe? Bueno, vamos a ver si lo sabe y lo demuestra. Ya sé, vamos mal aquí. No.